Música Mire señora disculpe usted por favor En todo caso yo no quise molestarla Porque quien peca de inocente no es culpable Yo creo que es más lamentable la actitud de ese señor Mire señora disculpe usted por favor En todo caso yo no quise molestarla Porque quien peca de inocente no es culpable Yo creo que es más lamentable la actitud de ese señor Mire usted señora como son las cosas Que sin conocerla y le hice tanto mal Mire usted señora como son las cosas Que sin proponerme ya hasta la hice llorar Hoy me arrepiento porque su señor marido A las dos nos ha ofendido Es un canalla y es un rupián Que se burló sin tener pesar conmigo Y con usted mi señora tenemos las dos que hablar Hoy me arrepiento porque su señor marido A las dos nos ha ofendido Es un canalla y es un rupián Que se burló sin tener pesar conmigo Y con usted, mi señora, tenemos las dos que hablar Yo le entregué mi cariño limpio y puro, pero él se supo de mi amor aprovechar Y me llegó hasta lo profundo de mi alma sin que yo me percatara de esta tremenda maldad Yo le entregué mi cariño limpio y puro, pero él se supo de mi amor aprovechar Y me llegó hasta lo profundo de mi alma sin que yo me percatara de esta tremenda maldad Mire usted, señora, cómo son las cosas que sin conocerla y le hice tanto mal Mire usted, señora, cómo son las cosas que sin proponerme y hasta la hice llorar Hoy me arrepiento porque su señor marido a las dos nos ha ofendido Es un canalla, es un rupián que se burló sin tener pesar conmigo Y con usted, mi señora, tenemos las dos que hablar Hoy me arrepiento porque su señor marido a las dos nos ha ofendido Es un canalla, es un rupián que se burló sin tener pesar conmigo Y con usted, mi señora, tenemos las dos que hablar Y con usted, mi señora, tenemos las dos que hablar